Buenos días, buenos días, casi buenas tardes, estamos en vivo y en directo en un minuto antes de las de las 12 del mediodía. Oye, me empiezan a saludar Luis Soto, saludo, Levitot, saludo, Orlando Contreras, saludo, Lechuya, saludos, Juanfi, saludos, Ramón, saludos, saludos, me dice Levitot, profe, saludos, saludos, me diaste una solicitud para estar en vivo, lamentablemente no te puedo complacer porque estamos aquí comprometidos. Yo les había prometido que iba a ser un Instagram Dominguero, saludo Luis Soto. Primero quería explicar algo que está pasando en redes, en las redes que es el, para bien o para mal, es el único medio informativo que tenemos las grandes mayorías en Venezuela. La verdadera y auténtica oposición que es, digamos, un 90% de la población del país. Una población que no se identifica con uno o con otro. Algunos me escriben y me dicen, no, que Caracas no ha protestado, Caracas sí ha protestado. No ha protestado, saludos a Gabriela Boada, saludos, nos acuerdo cuando estuvimos ahí en sexto poder, saludos. El problema de Caracas como el problema de todo el país, que a veces se produce una protesta pequeña, yo no sé la intensidad, y los que están exactamente al lado no lo ven. Porque una, hablaba hace ratico con mi amigo Néstor Luis Vierma, un hombre que tiene como 50 años en radio, y le decía, una de las cosas por las cuales tuvo éxito, la protesta de 1989 con Carlos Andrés Pérez del presidente, un abrazote, Gabriela, es que estaba la televisión y la radio como medio masivo, transmitiendo en vivo. Hoy en día, lamentablemente, eso no es posible. Eso no es posible. Es decir, hoy en día no hay posibilidad, sino que la gente se guía por redes, y por redes hay quienes informan y hay quienes desinforman. Es decir, a mí me escribe alguien de resistencia, ahora sé que en la resistencia también están infiltrados, y de repente me ha dado una información errada. Pero yo sé que ha habido protestas en varios sectores de Caracas. Unas más, otras menos, como en Maracaibo. Hace ratico me decía una muchacha, en Maracaibo no se han dado protestas. Claro que sí se han dado, porque yo las he visto. Ahora, el problema es que se produce la protesta y esta política criminal del comunismo durante estos 21 años, estos tipos supieron hacer el trabajo. Ellos acabaron con la radio y con la televisión pública que informaran, porque si alguna televisora transmite una protesta de este en vivo, inmediatamente está cerrada, preso en los calabozos del Sevin, del Sevin, inmediatamente. Igual la radio, le quitan franquicia, le quitan el permiso, todo, le quitan todo. Esa política le ha dado resultado al chavismo en estos 21 años. Acabaron con los programas de opinión serios y buenos. Acabaron con los programas cómicos que también hacían oposición. Saludos al doctor Castañeda en Colombia. O sea, estos tipos sabían en los que estaban montados. Eso que oigan allí son las campanas de la iglesia del colegio Rosmín. Bueno, no sé si las oirán, no, yo las estoy oyendo clarito. Entonces, muchas veces dicen que estos brutos, que estos ignorantes, ellos serán malos, pero brutos no son. Ignorantes tampoco. Tampoco lo son. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Entonces, ayer había más de ocho estados con protestas aisladas pequeñas. En Maracaibo hubo dos y tres cacerolazos fuertes, pero los que estaban en el propio Maracaibo no se percataron de eso. Y lo mismo pasa en Caracas y pasa en Maracay. Entonces, inmediatamente por redes te dicen, ese video es falso, porque inmediatamente te salen, eso es falso, eso no pasó, eres un embustero. Los laboratorios. Estos laboratorios del Chavín, aunque por cierto, se parecen mucho a los laboratorios de voluntad popular, los del interinato. Y entonces, eso está pasando. Que por cierto, sobre el tema del interinato esta semana, Dios mediante con Patricia, yo creo que es importante que los venezolanos evaluemos. En esta crisis que nosotros padecemos, en esta dictadura que nosotros vivimos, los que estamos dentro de Venezuela, nos ha ayudado al interinato. Realmente, el hecho de que, aquí me dice Sara Virginia, hola doctor Ángel, hola Sara Virginia, creo que también fue mi alumna. Manuel Rosario, también saludo. En esta lucha que hemos tenido, o sea, ¿en qué ha contribuido en cambiar nuestro estándar de vida, lo que hemos padecido? ¿Ha mejorado en algo nuestra vida con este interinato? ¿Este interinato nos ha acercado a una salida definitiva en este problema que tenemos con el chavismo? Pregunto. Solamente estoy preguntando, ¿no? Nadie se moleste, nadie se ofenda, porque es que la intolerancia llega a los niveles y entonces inmediatamente, imagínese, por ahí me carga la gente de voluntad popular que yo fui chavista. Yo nunca he sido chavista. Sí fui amigo de Di Martino cuando era alcalde, que por cierto, lo apoyó toda la oposición. Y cuando Di Martino decidió salirse de la oposición, yo quise que él no se saliera, porque yo le tenía cariño, y él prefirió inscribirse en el PSUV. Yo le dije que eso era un error. Y de hecho, yo salí diputado en un partido independiente. Yo no iba en las listas del PSUV. Salí como independiente, por si acaso. Pero véngase el ataque de voluntad popular, porque se les ha descubierto todo el manejo doloso. O sea, pareciera que el interinato, yo me adelanto una opinión, no la he corroborado, es decir, estoy revisando. Parece que el interinato lo que ha servido es para enriquecer a uno, pero usted, usted, usted sigue igual pelando bola aquí en Venezuela. Anoche se nos fue la electricidad. Bueno, como todos los días, a nosotros se nos va de madrugada, de madrugada. Ah, sí, sí fue mi alumna, ¿sabe? Así que de aquí no veo, soy miope. De 11 de la noche a 2, 3 de la mañana. Entonces, yo pregunto, eso también tenemos que revisarlo los ciudadanos. ¿Cómo hacemos nosotros para salir de esta... Ah, en Urbe, saludo desde Miami, uno de los mejores. Ah, gracias. Miami, yo creo que allá vamos a parar todos en Miami si esto sigue así. Yo creo que a veces... De verdad que, miren, una de las consecuencias es que va a aumentar el éxodo venezolano a América o a Estados... o a decir, a América del Sur o a parte de Europa y a los Estados Unidos, porque de verdad ya yo casi he llegado a la conclusión que es preferible ir a lavar platos y no quedarse aquí viviendo esta situación tan grave que tenemos los venezolanos y no se ve ilumbra soluciones. La diplomacia de redes que ha hecho el gobierno de Donald Trump, pero en definitiva no ha pasado nada. Y todo eso yo creo que nosotros tenemos que revisarlo. El 3, el 4 de noviembre se va a elegir presidente de los Estados Unidos y quizás, quizás veamos la elección presidencial más larga de la historia en los Estados Unidos. Donald Trump ha dicho que él no va a aceptar resultados. Lo que les quiero ratificar hoy es que sí hay protestas en Venezuela, aisladas, unas más, otras menos. Por ejemplo, el caso de Yaracuy también la niegan. Saludos a Luis Gerardo Valencia. Saludos, Luis. Lo de Yaracuy lo niega también el chavismo. Dicen que ahí no pasa nada. Ayer pasé yo la golpiza que le dieron a un muchacho y un chavista inmediatamente me dijo ese video es viejo porque los laboratorios trabajan así. Y ahí está Yaracuy donde decía el señor Julio León Heredia, uno de los peores gobernadores que ha tenido Yaracuy, que tenía todo controlado. Saludos a Juan Manzano en Chile. Saludos al señor Luis Felipe Rivero. Emiro, Emiro, Emiro. ¿Cuál es el rollo, Emiro? Entonces decía que tenía todo controlado porque él es un pequeño dictador allá en Yaracuy. Si ustedes supieran todo lo que ha pasado en Yaracuy. Saludos, Emiro. Saludos a Luis Gerardo. No tienen una idea de lo que ha pasado. Yo conseguí un libro, el libro rojo. Bueno, no lo voy a decir por esta vía. No lo voy a decir por esta vía. Pero bueno, eso que está pasando en Yaracuy con mucha intensidad impensable, impensable, también ha pasado en otros estados. Margarita tiene un problema grave eléctrico. El mismo Caracas tiene un problema grave eléctrico. Claro, la gran ventaja que tiene Caracas es el clima. A pesar de que pega calor, nunca es comparable al calor que sufrimos acá en el estado Zulia. En Margarita también pega calor, pero sopla bastante, ¿no? Entonces, bueno, allí la gente se defiende algo con el clima. Entonces le quería ratificar que sí hay protestas en Venezuela. La protesta está activada. ¿Por qué no pasa lo que nosotros queremos que pase? Porque no hay la inexistencia de un liderazgo opositor que enamore, que estimule un modelaje, que muestre que tiene capacidad de sacrificio, que muestre que arriesga físico? No lo existe. No lo existe. No lo existe. Y eso es lamentable. Los pueblos, Juan Manzano, lamentablemente, son más emocionales que racionales. La gente cuando va a votar no lo hace sobre la base de razones, sino sobre la base de emociones. La gente vota por los candidatos, no por su plataforma, lamentablemente. Y eso no es un mal solamente venezolano, es un mal mundial. Por supuesto, en Venezuela es el éxtasis de esa situación. Eso también es verdad. Entonces, quizá Guaidó ya perdió la calle. Guaidó ya no escapó. Bueno, le quitaron su sede y no pudo hacer nada. En otro país, a un presidente de parlamento legítimo le quitan su sede y arde Troya. Saludos a la bella Rosme Aguirre, también fue mi alumna. Están conectados todos mis exalumnos. Y eso ocurre mucho. Es decir, si tuviéramos un liderazgo fuerte, ya la gente hubiera salido a la calle. La gente no sale porque la gente dice me voy a fregar yo para que otro se monte, para que haga negocios otros. Lamentablemente eso es lo que ha visto la gente. La gente lo que ha visto es un liderazgo opositor alrededor de Juan Guaidó que maneja más recursos que hace cuatro o cinco años. O sea, eso ha pasado en Venezuela. Nosotros no hemos visto cómo se ha empobrecido la oposición política en Venezuela. Saludos, Daniel Luz, desde Uruguay. Tengo años leyendo tus columnas. Un abrazo y un honor para mí que tú las leas, hermano. Entonces, eso ha pasado. Eso ha pasado. Yo no he visto a un Henry Ramos más empobrecido como estamos la mayoría. O un Julio Borges más empobrecido. El mismo Freddy Guevara más empobrecido. Y eso no es resentimiento. Son razones. Razones para explicar por qué el pueblo no se ha alzado. Eso. Eso de la oposición política. Le sumamos lo que ha hecho el chavismo para controlar los medios de comunicación y podemos entender un poco lo que ha pasado en Venezuela. Además de que la mayoría de los líderes políticos, nada más que les enseñan las esposas, inmediatamente se van del país. Eso también ha pasado. Esta no es la oposición chilena que murió, que sufrió, salvo los que están presos en las cárceles nuestras, los presos políticos. La mayoría se fueron al exterior. Entonces aquí está pasando un poco. Por eso es que dicen que la historia es cíclica. Está pasando un poco lo que pasó en Cuba. Se fueron todos y dejaron a Fidel solo. Incluso había un presidente de Cuba en el exilio. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Yo no quiero que eso pase en Venezuela. Yo quiero que volvamos a ser un país, un país donde había diferencias, donde se discutía, pero se avanzaba. Esa Venezuela que yo viví, no la vivieron lamentablemente mis hijos. Saludos Richard desde Houston, Texas. Allá tengo yo un primo Juanondulio Monagas en Houston y también está el director del portal CaigaQuienCaiga.net, donde yo soy editor Andrés. Es mi amigo Andrés Laya. Creo que él está en San Antonio y también hay una emisora que nos está transmitiendo en Texas. Se llama Ávila Radio Online. Ávila Radio Online. Ahí estamos a las 7, 7 y cuarto más o menos. También estamos en Radiopetrolera.com. Radiopetrolera.com de lunes a viernes a eso de las 7 de la mañana. Más el canal de YouTube, Net Noticias y CaigaQuienCaigaCQCTV. Entonces eso explica un poco por qué en Venezuela no ha pasado lo que nosotros queremos que pase. Y probablemente no pase. Ojalá que no. Ojalá que la gente se dé cuenta que tiene que asumir liderazgo. No podemos estar esperando que venga un líder, un mesías a resolver nuestros problemas. Pero eso necesita de estímulos, necesita de ejemplos. Lo de las elecciones. Bueno, yo no creo de verdad que sigo creyendo que no hay elecciones al 6 de... Dice, es que dice Juan Manzano, es que no entiendo por qué si no hay agua, no hay electricidad, no hay gasolina. Coño, y no explota. Bueno, Juan, tú te fuiste de Venezuela. Así está todo el mundo aquí, Juan Manzano. No, los que están en el exterior, no los estoy criticando, entiendan. Aquí la gente lo que está esperando, que vuelvan los vuelos, mira, para irse. Y eso, ¿por qué tú te fuiste de... Te voy a dar la respuesta. ¿Por qué tú te fuiste de Venezuela? ¿Por qué no te quedaste aquí, hiciste lo que ahora le mandas a hacer a los demás, Juan Manzano? Por lo mismo. Porque la gente no ve liderazgo. Tú no ves a quién seguir, a quién estimular. Y muchos se fueron por temor, por miedo. Yo no sé cómo yo no me he ido. Porque amenazas me volvieron a sacar de la radio. Y todavía los payasos estos de Voluntad Popular me acusan de chavista a mí. Imagínense ustedes. En Chile aumentaron el pasaje del metro 30 pesos y casi queman a Chile. Bueno, es por lo que te digo, porque allá hay un liderazgo. Lester Toledo más empobrecido. Sí, más empobrecido. Entonces, ese es el problema del país. La política que ha aplicado este gobierno. La política que ha aplicado este gobierno. Comunicacional de encierro. Y el liderazgo que no existe. Ahí está una explicación. Ahora, ¿eso puede ser superado? Sí puede ser superado. Sí puede ser superado. Yo no creo, repito, que haya elecciones en el CID. Hay muchos movimientos. Hay mucho malestar. No hay gasolina en Venezuela. Lo que produce PDVSA se lo lleva Cuba o Caracas. La burbuja. Porque ellos le temen a los cerros de Caracas. Ayer, con unas pequeñas quemaditas de caucho que hubo en algunos sectores de Caracas, inmediatamente se alertaron los laboratorios. Eso es mentira. Aquí no pasa nada. Y aquí no tal. Porque es que hay otro problema. Muchos líderes y periodistas creen que Caracas es Venezuela. Caracas no es Venezuela. Caracas dejó de interpretar a Venezuela. Caracas sigue siendo una burbuja. A pesar de todo el tiempo que tiene sin electricidad, Caracas no padece ni la cuarta parte de lo que padece el resto del país. Y no lo logran entender. Y ese centralismo nos está haciendo daño a todos. Venezuela es un cuero hechivo. Lo pisa por un lado y se levanta por el otro. Por cierto, falleció la periodista Berenice Gómez, la bicha. Fuimos amigos. Aquí dice Pérez Janier. Saludos cordiales desde Panamá. Saludos. Fuimos amigos, la bicha y yo. Cuando ella tenía el programa en Radio Caracas Radio, yo era como el corresponsal de ella acá en el sur. La familia, la conocí bastante. Lamentable su muerte en Colombia. Hizo todo lo posible. Tuvo que irse a Colombia buscando su salud y lamentablemente falleció. Y está en otro paisaje la bicha. Paisaje donde vamos a estar todos. Quiera Dios que en muchísimo tiempo. Quiera Dios que en muchísimo tiempo. De verdad que no. Hoy, fíjense que hoy murió la bicha y hace 14 años también murió mi padre. Y uno a veces ya a la edad, yo no soy viejo, pero tengo 57 años. Todavía tengo mucho que aportar, pero empieza uno ya a pensar cuando uno no esté acá. Soy un venezolano más fuera de nuestro país. Fíjate, ¿y por qué te fuiste? Lo que tú sentiste para irte lo sienten muchos acá en Venezuela. Saludos a Douglas Santana. Douglas, estás en Estados Unidos, ¿no? Douglas, me dijeron. Tú eres Douglas Santana del nuevo tiempo. Pregunto, estoy confundido. Eso mismo que sintieron muchos para irse está pasando. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. No sabemos. A veces no hayamos qué hacer para resolver las situaciones que se nos han presentado. Y eso es triste. Es lamentable. Es duro. Es duro. Pero si ustedes, miren, el que se fue de Maracaibo, del Zulia, de Venezuela hace tres meses, si viene ahora no lo conoce. Y dentro de tres meses será completamente distinto. Las calles solas, abandonadas. Un país que parece como la novela de Miguel Otero Silva. Casas muertas. Centros comerciales cerrados. Con todo y que hoy culmina la semana de flexibilización amplia. Pero como no hay gasolina, da igual. Aquí todos los días son iguales. Sea un lunes, sea un martes, sea un domingo. Es igualito porque no hay gasolina. Amén de que no hay justicia. Amén de que los servicios públicos no funcionan. Amén del problema eléctrico. Y por eso Juan Manzano dice, pero bueno, ¿por qué no estalla? Bueno, no estalla porque la gente sencillamente no ve el vaso conductor por donde dirigirse. Y la mayoría, yo mismo, yo mismo les confieso. Yo creo que también no le queda uno más que irse de este país para poder seguir ayudando a los que están acá. Porque esa es la otra historia que ahí yo sí justifico. Es decir, estando acá llega un momento que ya no puedes ni sobrevivir tú. Pero de ti dependen muchas otras personas. Entonces tú tienes que hacer el esfuerzo por estar afuera para poder enviarle a los que están acá adentro. La película cubana. La película cubana. Y por eso se las cuento, se las toco. La película cubana. Bueno, mañana a las 7 de la mañana nuevamente estaremos en Radio Petrolera. Estaremos en Ávila Radio Online. Estaremos también en el canal de YouTube. En Net Noticias, si caiga quien caiga, CQC TV. Los que me quieran seguir, por favor, a través de Twitter. Arroba Ángel Monagas. En Instagram, arroba Ángel Monagas. Los que estén interesados, ofrecemos. Ah, desde Lagunilla. Saludos. Bueno, Junior está en Lagunilla. Sabe lo que estamos padeciendo acá. Los que estén interesados en publicidad, hacemos publicidad en redes. Algunos se molestan. Mira, tienes mucha publicidad. Bueno, ¿y de qué vivo? Publicidad. Ofrecemos publicidad en redes. Los que quieran colaborar con nosotros. Hacer este esfuerzo. Pagar internet. Pagar una serie de cosas. Tenemos una cuenta Paypal. Se escribe Paypal.me. Es las caiga quien caiga. El que está en el exterior puede ayudarnos allí. De un dólar para arriba. Todo es cacería. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Nosotros no tenemos la dicha de estar en el interinato. Y de manejar esas ayudas. Allá hay un grupo que ayudan. De prensa. De influencers. Bueno, esa es la política. Esa es la vía. Y yo solamente lo traigo a colación. Pero no le paro a eso. Hay que seguir echándole a esto. Y seguir denunciando lo que uno pueda para resolver la situación. Chado me escribe desde Bogotá. Listo. Desde Bogotá. Bello Bogotá. El frío también. No, a mí no me gusta mucho el frío. Pero Bogotá es una bella ciudad. También conflictiva. Miren lo que ha pasado. Yo le voy a decir algo a los venezolanos. Hasta ahora yo veo el chavismo llegando a Colombia. Y es lamentable. Y es triste. Ese país. Si cae en manos del chavismo. Amén de los problemas que tiene. Amén de las grandes desigualdades que tiene. No me lo imagino. Duque creo que le ha faltado. Fuelle. ¿De qué murió la bicha? La bicha tenía cáncer. Tenía cáncer. Murió allí en Bogotá, por cierto. Pérez. Ah, sí. Yo sé. Perozo. Yo sé que eres. Zuliano. Saludo. Tenía cáncer. Y venía combatiéndolo. Las quimio. Costaba un dineral. Bueno. Ángel. Yo me dice. Mira lo que me dice Juan Manzano. Ángel. Yo hubiera querido quedarme luchando como lo hacía. Pero mi hijo de cuatro años hizo que me viniera a Chile. Pensando en su futuro. Allá, te digo. Estuviera pasando hambre. Ya no trabajo tenía. Bueno. Eso que tú piensas, Juan Manzano. Lo están pensando los venezolanos que están acá. Porque fíjate. Tú pensaste así. Pero tú no pensaste quedarte aquí. Motivar a otro. Salir a la calle. Y cuando tú te fuiste. No teníamos la mitad de los problemas. Me dice. Pérez. Como extraño mi tierra. Así es. O sea. Eso que tú pensaste, Juan. Esa es la realidad. O sea. Yo veo a los líderes desde el exterior. Y por qué no se quedaron aquí presos aquí. Dando la pelea aquí. El aparato político. Por qué se ha venido a menos. Y no es capaz de explotar. Esas condiciones que tenemos. Eso es lo que tenemos nosotros. Yo lo estoy diciendo como una idea. No. Ni siquiera como crítica. Para pensar. Qué ha pasado. Que no se ha logrado. Con todo. Y la crisis que tiene Venezuela. Porque vamos para atrás. Porque estos chavistas. Están acabando con todo. Y el queso que había en la mesa. También se lo acabó. Han acabado con todo. Con todo. Eso es lo que yo les digo. En este Instagram de conversación. Que por lo regular lo hago. Los domingos. O a veces los sábados. Eso que tú pensaste. Pensaron todo. Y yo también lo estoy pensando pues. Entonces. Ah. Pero no. Es que mira. Que por qué la gente. Se cala las cosas. Bueno. La gente se cala las cosas. Y hay sus explicaciones. Yo estoy dando algunas. Yo estoy dando algunas. Si aquí hubiera un líder. De verdad. Martin Luther King. Un líder de verdad. Quizás esto no estaría pasando. Si hubiera de verdad partido. Que estuvieran pensando en la patria. Dando ejemplo. Y no enriqueciéndose en la oposición. También. Pero hay muchos. Miren. La triste realidad. Como le pasó a los cubanos. Es que a muchos aquí. Les conviene que esto siga así. Para seguir comiéndose los churupitos. Que le entran con las ayudas. Esa es la gran verdad. Y si yo estoy dentro de esos beneficiados. Yo no voy a querer que esto cambie. Porque estoy recibiendo los recursos. De una nación. Sin ser gobierno. Aquí el único gobierno. Así se moleste. Es el de Maduro. Lo demás es una entelequia. Es una ficción. Dentro de Venezuela. Mandas en Maduro. Y él es el que tiene que resolver los problemas. El otro recibe los dineros. Pero no resuelve los problemas del venezolano. Ahí está el planteamiento de Carlos Alaimo. Y de Carlos Petit. Diciéndole que agarremos esos recursos. Y los demos en un bono. A los pensionados. Y a otras profesiones. Pero entonces. ¿Quién va a hacer esos listados? También mete la mano allí. Y nos dice Chado. A ver si nos conectamos allí. Saludamos también a los Urdes Reacha. Estamos esperando ahí a Chado 2000. El drama de los desplazados. Y van a regresar. Porque la gente al no ver solución aquí. Van a hacer lo que me estaba diciendo. Hace poco el señor Manzano. Freddy Bernal anuncia conversaciones con Colombia. Sobre apertura comercial en la frontera. Pero ¿Quién entiende? Porque el señor Duque dice lo contrario. Expertos hablan de que 44 de las 88 actividades del cronograma electoral. Implican riesgo de COVID. Que a los chavistas no les interesa a ellos. Sino volverle a poner la mano a la Asamblea Nacional. Para seguirla destruyendo. Miren que convirtieron la Asamblea Constituyente. No vale nada. Y así van a hacer con la Asamblea Nacional. Una cosa completamente inservible. Yo no voy a decir que la que tenemos actualmente sirve mucho. Pero sí sirve más que la que tendría el chavismo evidentemente. Y hay diputados que le han echado pichón. Yo tengo que reconocerlo. Hay unos que sí y otros que no. Bueno señores vamos a dejarnos hasta aquí. Ya está bastante hablado. Repito mañana a las 7 de la mañana estamos por Radio Petroleras.com. Audio. Por Ávila Radio Online. Pudiera ser un poquito después. 7, 7 y media. Igual Radio Petroleras. Estamos también en el canal de YouTube Net Noticias. A eso de las 8 de la mañana promedio. El programa se llama Hacia Amanece Venezuela. Le hacemos un recuento de las noticias de Venezuela. Le quiero ratificar como al principio. Que sí se han dado protestas en Venezuela. Aisladas, pequeñas en muchos grados. Pequeñas, pero sí hay protestas. La política de este gobierno nos ha acercado a las comunicaciones. Y además hay infiltrados dentro de los grupos también que hacen oposición. A veces lanzan informaciones para desinformar. Desinformar y uno a veces también cae en esa situación lamentablemente. Yo me despido. Lamentable la desaparición física de la bicha. Saludos cósmicos donde quiera que usted se encuentre. Las bendiciones del Padre Celestial. Sobre todo si cada uno de ustedes. Que la fuerza los acompañe en lo que queda del domingo. Y nos volvemos a ver mañana a las 7 de la mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.